amigos hoy me lleve esta sorpresa con este vídeo lo edité en voz y nada más escuchen lo escalofriante que se escucha aquí se termina la vanidad aquí se termina la competencia unos con otros aquí ya no hay chismes aquí ya no hay gente metiche aquí hay gente tranquila ya aquí es donde de verdad volvemos a ser buenas personas aquí es donde de verdad nos convertimos en buenos cristianos porque ya se nos quita lo hablador lo metiche aquí todos somos igualitos aquí ya nos presumimos que tenemos un carro nuevo que tenemos una casa grande aquí ya se acabaron los lujos se acaban todo y es lo bonito de todo que aquí ya ninguno nos metemos en lo que no nos importa ni andamos peleando con el vecino por cosas sin importancia aquí ya no somos chismosos aquí ya somos igualitos todos aquí ya nadie habla mal de nadie aquí ya todos nos portamos bien aquí